Está una viejita y le dice a su esposo viejito ¡Feliz año nuevo! Pero estamos en agosto Y se pone la dentadura y le dice ¡Felicia me muero! Compadres y comadres Bienvenidos a otro episodio Seguimos continuando Ahí ya van varios Este es el otro Que seguía del del después Está ahí viene este episodio De año nuevo Por tu maldito Compadres y comadres Bienvenidos a seguimos continuando Este episodio, este programa Este contenido digital Donde no decimos nada Pero a veces sí A veces sí Bueno, es un episodio especial Porque mañana es año nuevo ¡Chíngate esta muñe! Como dirían los otros dos ¡Año nuevo! ¡Ay, no cae bárbaro! Ya se acabó el 2019 Ya estamos a punto De despedirnos de esta década No empiecen con que ya empezó la otra No, es eso Ya lo he dicho Esta es todavía parte de la misma década ¡Qué oso! ¡Qué miedo! Que los 90 ya están a 30 años De nosotros Están a 30 años la década de los 90 ¡Qué necesidad! ¡Pero qué necesidad! Ya estamos más para allá Que para acá Oye Ahora Que si por otro lado Lo vemos del mismo modo Puede ser que al final Cambie la variable ¿No? Bueno Entonces ahí está Bueno Al final de cuentas Llamero Seguimos en lo otro Mañana Se va a valer verga el año ¿No? No sé si como la van a estar En mi casa En mi casa Estamos listos para La cena de Navidad Mi abuela pone sus cubiertos de oro Los manteles vergas Hace pavo Hace lomo Romeritos de la verga No se trabó nada Fue una broma para los de Spotify Este Y uvas No las hace Mi abuela no hace uvas Pero Las pone Tampoco las pone Porque no es gallina Es un chiste Eso que dije Pero si usamos las uvas Y yo no tengo idea Espero que ustedes sí ¿Para qué verga son las uvas? O sea Sí sé Las dos acampanadas Los deseos Pero no sé de dónde venga Mis tías también tienen Unos rituales Como aventar ¿Qué dijimos? Lentejas hervidas O no sé qué chingados Así Para la abundancia Me imagino que la abundancia De tiradero en la casa ¿No? Y barren Para que saquen Las malas vibras Y sacan las maletas Para viajar ¡Ay no! Y también Se ponen calzones Rojos para el amor Amarillo para el dinero Verde para los árboles Cafés para la caca No es cierto No sé para qué sea ¿De qué color van a ser los míos? Amor Ya no Ya no voy a usar rojos Porque el amor Lo encontré En la sonrisa de Julia Julia Te quiero mucho Que Julia Eh Donde quiera que estés O sea Pues no está aquí ¿No? Donde quiera que estés En su casa Trabajando Eh Amarillos para el dinero Yo creo Para que haya abundancia El amarillo es para la abundancia Entonces Si yo me lo pongo Va a haber abundancia Dinero No sé De pito No sé Pero que abunde Entonces Señores que están escuchando esto Señores que están escuchando esto De qué color Comadres y compadres Díganme De qué color Van a ponerse Sus calzones Rojos Marillos Verdes O café caca De color que quieran Pónganse calzones Por favor ¿Qué es esa porquería De andar sin calzones Ahí con el moño Todo al aire libre Chingada madre Se te marca Que por cierto Ustedes no están pasando Lo primero para contarlo Pero Como que estoy muy piernón Y justo en mis muslos Ese roce que hay De muslo ¿No? Eh Está lacerando Fuerte y feamente Mi pantalón Está a punto De romperse Un muslazo más Y oh A la verga Piel Eres piel morena Entonces Pónganse calzones Para lo que quieran No sé de dónde Verga viene eso De los calzones Y me imagino Que Dani tampoco Pero No importa ¿Verdad Itzel? Porque lo que sí sabemos Es que No sabemos nada Al parecer Aquí No sabemos nada A ver Cuéntame Lo de las uvas Cuéntanos Los dos De las uvas Porque a ver Yo tengo entendido Que cada fin de año A las doce de la noche Son campanadas Tipo ¿No? Y en la mitad Después de cada campanada Sale talento de Televisa Decirte Feliz año Que todos tus deseos Te la pases muy bien Y que se te come Después otra campanada Y sale Nosotros somos La arrolladora Y te deseamos Un feliz año Pues Hola ¿Qué tal? Yo soy Marco Antonio Te deseamos feliz año Y te deseamos feliz año De parte de toda Televisa Y luego Hola amigos ¿Cómo estás? Nosotros somos Los burundis Y te deseamos feliz año Entonces Según yo Esa es la tradición Tener Televisa Y comerte las uvas ¿No? Para que en una uva Dijas Y después Pides un deseo Por cada uva Ahora Según yo Según mi experiencia Mi experiencia Las uvas Y las campanadas No se llevan Porque Creo que las campanadas Del reloj Van hechas la verga Y las uvas Pues son de difícil Comestición ¿No? Bueno Entonces ahí está el detalle Chatos Si van a comerse Las uvas Al ritmo De las campanadas No la caguen Y no se mueran A la verga Por favor Si se mueran A la verga Por favor Va a valer verga El año nuevo Entonces Cuando son las campanadas Pidan un deseo Y a ver Hagan Desde mi punto de vista Deberíamos Todos compadres Y comadres Hacer Nuestra lista De deseos Previamente Nuestra lista De propósitos De ano nuevo ¿Por qué? Porque luego Los estás improvisando Ahí en el ameno Momento de la uva Y pides pura pendejada ¿No? Se te acaban a los cuatro Y no sabes qué pedir Y que te ganas salud Y que sea muy Y que tenga mucho dinero Y que me vaya bien En el año Y ya no sabes qué pedir Entonces voltas a ver Y que mi tío también tenga salud Y que mi abuela también Le tenga salud Y que también le vaya bien Entonces hagan su lista Son doce deseos Y mi 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 consejo De compadre Amigo Es güeyes Carnales Compadres Compadres ¿Por qué no Hacemos Por uva Un deseo Lo va a cumplir Por mes ¿Saben? Así se hace ¿No? Sí, es que luego Yo lo hago mal Entonces Por mes Pero algo tangible O sea Algo que sí sea Que más que un deseo Sea un reto Yo digo ¿No? En lugar de que se pongan ¿Eh? Yo no sé Bajar de peso Es un reto Salud A los que están gordos Bajar de peso Dejar de fumar Hacer ejercicio Son retos Más que deseos ¿No? Leer libros O sea Que sean retos mensuales ¿No? O puede ser las dos Oye O sea También Ahora mi consejo Es que A las doce campanadas No vayan como Metiéndose todas las uvas Rápido Vayan despacio Si se acaban las campanadas Antes No importa No conozco una sola historia En la que alguien ha dicho Güey es que Se comió la uva Después de las campanadas Y no se le cumple el deseo No No Entonces Aprovechen Y pidan cosas que puedan hacer Entonces a ver Se comen Eh Se comen Las uvas Por campanadas ¿No? Daniela Daniela Martínez Castillo López Pérez Dime ¿Por qué verga? Itzel y yo En navidad Comemos uvas Que ni queremos A veces A que no tienen Ni idea Que la aparición De esta práctica Se sitúa En 1880 En Madrid La aparición De esta práctica Se sitúa En 1980 1880 En Madrid 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 Conocida Porque ahí jugó Hugo Sánchez Hay que ver si te podemos Entrevistar a Hugo Sánchez No para preguntarle De las uvas Pero si del fútbol ¿No? Bueno Como ustedes no escucharon Un carajo Porque Dani está lejos Y no le voy a poner Un micrófono Porque si no Va a ser un problema Yo les voy a decir Lo que entendí Corrían los alocados Años 800 Cuando la gente burguesa Hacía fiestas privadas Para celebrar La noche vieja Estas fiestas privadas Estaban llenas De champagne Y acompañadas De uvas ¿Esto dónde? En Madrid ¿Por qué? Porque copiaron La tradición francesa De celebrar las cosas De ese modo ¿Qué pasó con la gente Que no era invitada A esa fiesta? La gente Color caja de cartón Como yo Se enojó Y dijo ¿Cómo de qué verga No estoy? Así dijeron Entonces dijeron Va puto Va 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 No me invites A tu puta fiesta privada Que acá Con el código De etiqueta Y que tengo que Dar una reservación Y que es por folio Chinga tu madre ¿Qué hicieron? Fueron A la puerta del sol A celebrar La noche vieja Y como burla Sátira Ante lo que estaba Aconteciendo Con la burguesía Comieron uvas Putera de uvas Chingos de uvas Dejaron de llamarse Como se llamaban Para llamarse Ubaldos todos De tanta uva Que comieron Hubo demasiadas uvas Esa noche Se le conoce Como la noche De las uvas La sal Ya también La sal de uvas También La gente Que iba a bajar Y le decía No que no baje Que suba Estuvo tonto Estuvo tonto Pero estuvo chido Entonces ¿Qué pasó? Se hizo costumbre Se hizo costumbre La gente Empezó a tomar Estos rituales De uvas Para salvar Su fiesta Entonces ¿Qué pasó? Es que poco a poco La tradición Fue avanzando Al grado Que hoy en día Cada uno De ustedes En sus fiestas De año nuevo Van a estar comiendo Verga ¿No es cierto? Uvas 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 Entonces Si ustedes Van a comer uvas Por favor Aprovechenlas Y cómanselas Todas Las uvas Digo así Entonces De ahí viene La tradición De las uvas Daniela Martínez Tatuani De la información ¿Qué más Hay De informancia? De las uvas Eso es todo Eventualmente Llego a ver De las uvas Eso es todo Ok ¿Qué más? De año nuevo Quiero ver De año nuevo No solo quiero Daniela No solo quiero Mis compadres Itzel Y todo el auditorio De aquí No solo queremos Necesitamos Te pidimos Te exigimos Te solicitamos Te ponemos En solicitancia La información De año Nuevo Ok A ver La primera celebración De fin de año Tuvo lugar en Mesopotamia La primera celebración De fin de año Tuvo lugar en Mesopotamia O sea Antes no se acababan los años Era un año nomás Ok En el 1200 Antes de Cristo O como la gente Que de esa época Lo conocía En 1200 Porque no conocían A Cristo ¿No? Ajá Y se celebraba En primavera O sea Marzo-abril Y se celebraba En primavera O sea Marzo-abril Porque significaba El comienzo De nuevas cosechas Porque significaba El comienzo De nuevas cosechas Ajá La celebración Consistía en renovarse Para dar la bienvenida A un nuevo año Durante 12 días La celebración Consistía en renovarse Para dar la bienvenida A un nuevo año Durante 12 días ¿Qué más? Eh... Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Eh... Eh... Ti, 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 ti Ajá Ok, ya no estamos Conformada No, es que necesitamos A ver Eh... Ok Ok La fiesta más importante Era la llamada A Kitu La fiesta más importante Era llamada La Kitu ¿A Kitu O aquí yo? ¿A Kitu? ¿A Kitu o quién? Aquí tú ¿A Kitu o aquí yo? Así no se dice Aquí estoy Y se dice, ¿no? Aquí tú Así se llamaba La fiesta La fiesta llamada A Kitu ¿Qué hace referencia Al amor y a la fecundidad? ¿Qué hace referencia Al amor y a la fecundidad? Se celebraban Procesiones y banquetes Se celebraban Procesiones y banquetes ¿Qué? En donde los habitantes Recibían regalos Y abundante comida En donde los habitantes Recibían regalos Y abundante comida En esta fiesta Era el momento idóneo Para beber Drogarse Y practicar sexo Sin tener en cuenta El estatus social O religión En la fecundidad En esta fiesta ¿Qué? Eh... Era el momento idóneo En esta fiesta Era el momento idóneo Para Beber Beber Drogarse Y tener sexo ¿Qué? Sin tener en cuenta El estatus social Y tener sexo Sin tener en cuenta El estatus social Como quien dice Aquí empezó Amarte duele Y varias De mis relaciones Cuando el estatus social Ya te vale verga Quiere decir Que está a punto De valer verga todo De ahí empezó El sexo masivo casual El coito La sodomía El kerreque Ok ¿Por qué no retomamos eso? ¿Por qué no lo traemos otra vez? Como tradición A este Nuestro bello México Yo ya tengo esa tradición No, ¿cierto? Tenía Ajá En el 46 a.C. En el 46 En el depa 46 Y aquí abajo O en el 1846 No, en el año 46 Ah, en el 46 Ah, claro Después de Cristo Antes de Cristo Antes de Cristo Ok El emperador Julio César El emperador Julio César Dijo Que el primero de enero Sería la fecha Para celebrar La entrada del nuevo Ok, entonces Julio César El primero de enero Digo Julio César Estipuló Que el primero de enero Iba a ser Conocida Como la fecha En que íbamos a celebrar El cambio de año Cuando se acaba todo Cuando empieza todo ¿Por qué? ¿Por qué Daniela? ¿Por qué verga? Julio César Hizo eso Por sus huevos Dijo Ajá Sí, era una mezcla De celebración navideña Y carnaval Había regalos Banquetes Y bebidas Pero no sabemos Por el estado Ah, mira O sea que antes Hacía una fiesta Como estatal ¿No? Una fiesta Donde el estado Financiaba El desmadre Ajá Entonces Nada Se establece En un calendario El estado Financiera El desmadre Ajá Hasta que aparece El cristianismo Y después llegó El cristianismo No son los fans De Cristiano Ronaldo Esos son otros Esos son los cristianoronaldismos El cristianismo Fue antes Los fans De Cristo Entonces Aparece navidad Entonces Aparece navidad Con los cristianos O sea A ver Llegaron los cristianos Y dijeron Nada de drogarse Y tomar Y coger Nada la verga Ahora Vamos a ayunar Chavos Ajá Y todos ¿De qué verga? ¿Por qué? Pues porque es más padre Ajá En una cosa llamada Concilio de Toast En una cosa llamada Concilio de Toast Con R ¿De quién? Toast Toast Tours T-O-U R-S T-O-U R-S Tours Concilio de Toast De ahí Salió el personaje Mítico del martillo Luego Apareció El Papa Gregorio Que fue el que hizo El calendario gregoriano Ajá Luego Apareció el Papa Gregorio Que fue el que hizo El calendario gregoriano Junto con los cantos gregorianos Los cantos de Y hizo Su calendario Eran fotos Del Papa Gregorio Encuerado Que lo tenían En todos los talleres mecánicos De la época Del Papa Gregorio Tengo entendido Sí Ok Y luego ¿Qué hizo ese güey? Entonces Se baja el ayuno O sea Bueno El tema de La intensidad De los tres días de ayuno Ajá Se queda el brindis Ok La tradición antigua Y Ay Ok Ahora tenemos un problema Porque entonces Aparece una nueva tradición Ajá En la que Se hace el choque Ahí aparece el choque de copas Ajá Porque era muy típico Matar a sus enemigos De ahí nació Señoras y señores Hoy en Seguimos continuando Acabamos de aprender cosas ¿Qué cosas aprendimos? Resulta que el Papa Gregoriano Sumo pontífice De la religión cristiana Dijo A la verga Sus chingaderas Yo voy a hacer Un nuevo calendario ¿No? Se tomó sus fotitos Se puso sus bikinis Y en el calendario Dijo Esta mamá de ayunar Yo no quiero Se va a la verga Se va a quedar Lo del brindis Oye pero es que el brindis Ya estaba por la tradición Sí Pero ¿Por qué se queda el brindis? ¿Qué es lo importante del brindis? Resulta Señoras y señores Que antes Muchas personas Usaban la fórmula De matar a sus A sus Familiares A sus enemigos A sus amigos Con veneno Con veneno Y ese veneno Lo ponían en las copas De vino De cerveza De agua ¿Y cómo le hacías Para confiar En esa persona? Es muy sencillo Según yo esto viene Desde hace años También Según yo viene Desde los vikingos Pero aquí El papa dice Que se chocaban Las copas Para que al momento De hacer el brindis Saltara el líquido De esta copa A la otra copa Y así sucesivamente Viceversamente Al mismo tiempo Pero al revés A la inversa Para tomarse la copa Y que dijeran A ver si te la tomas Puto A ver si no me estás Ennevenando Ahí es donde nació La falta de confianza Y además Y además El sonido de las copas Al chocar Aleja al diablo Y el sonido De las chocas Al copa No El sonido De las copas Al chocar Focla dislexia El sonido El sonido De las Está bien difícil Esa El sonido De las copas Al chocar Aleja Aleja Al diablo Oye pero ¿Por qué me vas a alejar A mi papito Si yo no quiero No ese es el diablito Ah bueno Entonces yo no me voy No diablito Tú no te vas Ah bueno Entonces voy a seguir Me poniendo hasta el pito Con permiso Adiós diablito Entonces Ajá Y ya Eventualmente La fiesta Fue evolucionando Por lo que nos queda Una parte que es la fiesta Que viene de la tradición Original Ajá Y el brindis Entonces Señoras y señores En resumen Después de El departamento De information Comparations Full All customs And settings De Sigamos continuando La fiesta De año nuevo Es una mezcolanza De tradiciones Una tradición De 1800 Y una tradición Del 40 Y una tradición De no sé cuándo Salió el pinche Gregorio Ese Entonces Se quedó la fiesta Se quedaron Los bailes Se quedó el vino Se quedó el brindis Pero también Se quedaron los deseos Se quedaron las uvas Y sobre todo Lo que se quedó Es tu tío borracho Que ya no pudo manejar A su casa Y se tuvo que quedar Dormir en la sala Eso fue lo que más se quedó Pero bueno Entonces En fin de año Tenemos esta tradición Que nos va a sumar Y entonces ahora Esto va a ser mañana Ahorita usted ya tiene Esta información Ya tiene Esta pinche formación ¿Para qué hice esto? ¿Pendejo? ¿Hice esto lo pendejo? No ¿Para qué lo hice? Para que mañana Ustedes en la cena De año nuevo Digan A ver hijos De su puta madre Ustedes ni siquiera saben Que estamos haciendo aquí Entonces su mamá Les va a decir Oye no hables así Daniel ¿Cómo ver ganó? No es cierto Pero si platíquenles Y díganles ¿Saben que esa tradición Viene desde 1800? Porque era una sátira De la burla De las fiestas De la burguesía Entonces van a decir Oh ¿De dónde aprendiste eso? Y cuando les pregunten ¿Dónde aprendieron eso? Les va a decir Seguimos continuando Y como no somos tan famosos Les va a decir ¿Qué es eso? Les van a decir Es un La enciclopedia digital Eso es lo que vamos a decir Eso es lo que se va a decir Y ya Entonces Año nuevo Dani Itzel ¿Ya tienen ustedes dos Sus propósitos De año nuevo? No Muy bien Va a valer verga entonces No Pero tú puedes hacer Los tuyos No ¿Tenemos más información De estas fiestas? No Ya no ¿Verdad? Yo sé que todo con los canzones Pero te puedo decir ¿Qué significa canzones? Vamos a ver Señora Sí señores ¿Qué verga significa? Significa Cada color De los calzones Calzón ¿Color? Blanco Blanco Te echo la información Ahí les va Para atraer la salud El blanco Es para atraer la salud Pero no hay blanco Más blanco Que el que hace Los hace No es cierto Eh Saludos a todos mis compadres El blanco Es para atraer A la salud Si tú te pones el blanco Y te lo quitas Y es café No tiene salud Entonces El blanco Señores Señores Ustedes se van a poner Un calzón blanco En año nuevo Están atrayendo A la salud Para el próximo Dos mil veinte Segundo Siguiente color El naranja El naranja Para mantener la vitalidad El naranja Es para mantener La vitalidad Señores Si ustedes no tienen Tanta vitalidad Si a ustedes Les falta esto Si ustedes sufren De huevonismo Crónico adquirido Se ponen un calzón naranja Y con eso Chingar a su madre El huevonismo Es inmediato El efecto Es inmediato Se lo ponen Y dicen Ay que ganas Tengo de hacer cosas Entonces Cómprense en el calzón naranja Por si este año Quieren vitalidad O Pónganse Las pilas huevon Ok no es cierto Si vitalidad Naranja Ok El rojo es para el amor Y la pasión Amiga Amigo Tú Que estás en busca De pasión Que estás en busca De sentimientos En busca de tener Algo más profundo Con tu pareja Tan profundo Como el clutch de bocho Hasta el fondo Que tope Que tope con pared A ti te recuerdo Te pones un calzón rojo Y ojalá Ojalá Que te lo quiten A mordidas El rojo Es el amor Y la pasión Estereo joya Ok Luego El amarillo Es para el dinero Los negocios Y la prosperidad El amarillo Es para el dinero Los negocios Y la prosperidad Si tú tienes Un negocio En puerta este año Y quieres más Valor de fuerza De poder Cómprate un calzón Amarillo Si tú quieres Atraer el dinero Ponte a trabajar El azul Es para concretar proyectos El azul Es para concretar proyectos Si tú tienes un proyecto Que no está concretado Póntelo Y se concretará Y el negro Es para que haya lujos El negro Que te encanta Es para que Haga lujos Ok Si tú no quieres Si tú quieres lujos No trabajes Ponte un calzón negro Y con eso Yo soy Daniel Y los quiero ver triunfar ¿Puedes decirnos Nuestros horóscopos de año? ¿Quieren saber? También hay gente Que saca las maletas Ah claro También hay gente Que saca las maletas A la calle Para viajar O sea De jodido Pues ya viajaron A la calle ¿No? Ya sacamos maletas Y está bien ¿No? Porque no sé Dani Information Department Podemos ver Itzel Mis compadres Y yo Tenemos la duda ¿De dónde viene? ¿O qué hacen La tradición De sacar las maletas A la calle? A ver Cuéntanos ¿Qué? A ver ¿Cómo que la gente Saca las maletas? Sí Porque la tradición Dice Que si quieres Tener un año Lleno de viajes En los primeros instantes Del primero de enero Debes tomar maletas Y salir corriendo A la calle Entre más lejos Llegues con las maletas Mayores serán los viajes Que emprenderás Durante O sea Que si yo agarro Mi maleta Y me voy de aquí A Querétaro Voy a viajar Un chung chingo Yo De jodido Pues ya llegué A Querétaro ¿No? Ok No ganes Ok ¿Qué más? Hay otra tradición Que es Barrer La finalidad De este ritual Es alentar Las energías Negativos Mira Lo ven como tradición Barrer Yo lo veo Como necesidad Básica De higiene Pero pues Cada quien ¿No? Cada quien Y hay Otra variación De esta costumbre En la que arrojas Sal al piso Antes de medianoche Para que se absorban Las malas energías Y luego Barre Hay una variante De esta barredera Y es muy sencilla Ustedes van a agarrar Sal Antes de medianoche Y la van a tirar Al piso ¿Para qué? Para que se absorba Todos y cada una De las malas vibras Y justo cuando estén Bien absorbidas Ahí agarras tu pinche escoba Y las sacas Para afuera Ajá ¿Qué otra cosa? Tenemos Tradiciones para dinero Es arrojar Arrojar lentejas Y esconder Siete monedas doradas Debajo del árbol Navidad Señores Ustedes quieren dinero Arrojen lentejas A su mamá A su tío A quien quieran Cualquier pedo Le dices Para el dinero Tía Oh ¿Esconden cuántas monedas? Siete monedas doradas Debajo del árbol De navidad Primer paso Consigan las monedas Segundo Dórelas Aceite O lo que quieran Ya que estén bien doraditas Al punto crunchy Ahí las sacan Y las ponen abajo Del árbol de navidad Nada más vivos Porque si llegan los niños Mira que ritrajo Santa Claus Ya pasó Ya pasó Entonces ok Bueno Estos son rituales Para el dinero Las personas que buscan casarse Deben sentarse Y pararse Al ritmo De las doce campanadas Del reloj Las personas Esta está buena Esta está buena Señores y señores Las personas que estén buscando Este dos mil veinte Casarse Que les den el anillo Del dedo Y tener una familia Llena de matrimonidancia Lo siguiente Es lo que tienen que hacer A las doce campanadas Al ritmo De las doce campanadas Cual coreografía De OV7 Se van a parar Y centrar En una verga No No en una verga En la silla Entonces Haciendo esto Es un ritual Para encontrar El bodorrio En el dos mil veinte Vámonos Y si usted quiere Un ascenso En el trabajo Una de dos O se pone O se pone a trabajar Porque chinga Porque chinga tu madre ¿Quién inventó Esta tradición? Una esposa Que ya no sabía Que hacer Con tanto plato Que tenía en su casa Mientras más Pedazos De vajilla Tengas afuera De tu casa Más Amigos Amistad Amor Tienes Por favor No lo hagan Si vienen Departamentos Porque va a ser Un cagadero Seguimos Y tenemos una más Seguimos continuando ¿Cuál es la otra más? En Rumania Los agricultores Tratan de escuchar A sus animales Si de alguna forma Logran comunicarse Con ellos Significa que tendrán Muy buena suerte Durante En Rumania Los habitantes Romanos ¿No? De donde es Romeo Y donde es El Rómulo Tienen una tradición Intentan Escuchar A sus animales ¿No? Entenderlos ¿Y qué más? O sea Salen a escuchar A los animales Y si los entienden Van a tener buena suerte En Rumania Salen a escuchar A los animales Y si los entienden Van a tener Buena suerte Y yo Creo que sí Porque si tú dices Yo le entendí Al periquito de acá Pues vas a tener Buena suerte Porque ahí va a estar La gira del señor Que entiende a los animales ¿No? Ahí en el círculo Atay de hermanos No sé quién inventó esto No sé quién inventó esto Pero yo entiendo A Loki Ahorita lo que entiendo De Loki Es que tiene calor Loti Ay qué bonito Tienes calor niño Te vas a tirar La lámpara Pendejo Ay qué vivo Qué inteligente Miya Mi Mazista Mi Mazista Mi Mazista Amigo Amigo ¿Y ya? Mi Mazista No, está bien. Entonces, señoras, ahí están los rituales, señores, están los rituales. Por si usted quiere hacer algo mágico, algo que no implique esfuerzo, dedicación o constancia, ahí están estos rituales para que pierda el tiempo y se vea tonto en la cena de Navidad, de Año Nuevo que diga. Entonces, me están diciendo que las tradiciones de Año Nuevo son una evolución de tradiciones viejas, como en todas, ¿no? Sí. Ok. ¿Tienen alguna, ustedes, particularmente en su familia, que sea una tradición de Año Nuevo? La mía es pelearnos. Ah, cierto, saludos a mi familia. No, a mi familia tenemos una tradición, pero normalmente en la cena de Navidad, que diga, de Año Nuevo, justo en Año Nuevo, es como de, pues alguien quiere decir las palabras y empieza, don pendejo, ¿no? Siempre empiezo y digo, yo quiero decir las palabras. ¿Pero empiezo? Sí, entonces me paro. No sé por qué empiezo. Bueno, me empiezo y digo, yo voy a decir algo. ¡Chingen! No es cierto. Me empiezo y digo, ah, pues yo quiero agradecerle a mi abuela y a mi abuelo, a todos mis tíos por el apoyo que me dio en este año, y por ser una familia unida, a pesar de que somos unos pendejos y la verdad, los quiero mucho. Mi familia, hay que buscar la prosperidad, y entonces como que empiezo a darle mensajes que yo quiero darle a mi familia. Como, yo creo que tenemos unos problemas, pues, como si fuera la última junta de la empresa, tal cual, ¿no? Entonces empiezo a decirle cosas, yo con mis destes, mi vino para, ya está lano, un poco de estar hasta lano, para poder tener mayor fluidez de pensamiento, ¿no? Y digo cosas que normalmente no le digo en el ajetreo del día a día. Entonces, mi consejo para ustedes es, díganle también a su familia, aprovechen este año nuevo, esta cena de año nuevo, para decirles cosas a su familia que normalmente no les dicen por pena, por lo que sea. Entonces aprovechen y díganle lo que sienten, díganle cuánto los quieren, y agradezcanles por lo que hicieron por ustedes este año, yo creo. Igual estoy pendejo, pero bueno, es lo que yo hago. Y después de eso, vamos cada uno de los demás familiares, ¿y qué pasa con eso? Que hay un momento que se pone muy emotivo, y lloran. Lloran mis tíos, lloran mis primos, lloro yo, y llórale a la verga, todos lloramos, ¿no? Entonces, llórale, así le hace con Phil de Hugo Cartoon. Pero bueno, es lo que hacemos, es una tradición familiar, siempre decir palabras para siempre llorar. ¿Qué más hacemos en año nuevo? Mi tía hace todo lo de las lentejas, todo lo del Feng Shui lo hace mi tía Elsa, saludos a mi tía, y pues ya. ¿Tú? Mi mamita también da palabras. ¿Da palabras? O sea, pero como que son los representantes de casa, o sea, mi abuelita. ¿Neta? O sea, como los hombres de casa. ¿Qué? Los hombres de cada familia. Dan palabras para agradecer. Y bailan. ¿Bailan? Bailan. Bailan, ahí está con bien mismo. Pasan las doce y abrazan todos. ¿Y luego? Y de ahí hasta... ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Que comienza la fiesta, mesa, mesa. Mesa. Hasta el amanecer. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Ok, tú. Igual se dan el abrazo, unas palabras también, pero sí. O sea, sí, son todos. Todos, ajá. Bailan, igual que ponen como karaoke. ¿Sí? Ajá, mira, el karaoke está chido. Podemos inaugurar la tradición de, seguimos continuando, que sea tener un karaoke en cada fiesta. Cada fiesta. Cada fiesta, sí. Ok. Esta idea es una tradición que nace en este programa, patrocinada por Itzel Brizuela, alias La Puzul, diciendo que si no tienen karaoke en sus fiestas, chinguen a su madre. Es lo que me dijo Itzel. Ya saben cómo se pone, güey. Entonces, eh. Bueno. Vamos a ir a las elecciones, a las elecciones rápido, ¿no? Antes de terminar el programa. Les voy a decir unas palabras a ustedes, entonces no se vayan. Eh. Adulteando, ¿cierto? Sí, adulteando. No, recomendancia. La recomendancia de Ano Nuevo. Eh. Vayan a ver los nacimientos de reforma en la Ciudad de México. Y si no están en la Ciudad de México, salgan a turistear a su ciudad. Si ustedes son de la piedad de donde es mi novia, salgan a turistear. Dije en la otra época que era de morirle a todo pendejo, pero es de la piedad. Estudien, chavos. Entonces, eh. Salgan a turistear, pues porque es una época en la que hay mucha gente, está bonito, le adornan mucho a la ciudad de un entorno navideño y de año nuevo. Entonces, aprovechen y vayan a conocer sus ciudades, sus museos, sus cosas. Esa es la recomendancia, ¿sí no? Pensa de la verde. Adulteando. Es un año nuevo. Es el fin del año. Es el fin del año. Señoras y señores, yo, Daniel Sosa, su host, les digo que en esta ocasión sean lo menos adultos posibles. No adulten. Disfruten y sean niños. Disfruten y déjense llevar por la fiesta. Muy bien. La Shower Rola. Esta Shower Rola me gusta mucho. Es una rola que la van a escuchar miles de veces porque sí, es de un grupo que se llama Mecano. Pero no es la versión de Mecano. Ya saben cuál es la de un año más, ¿no? Un año más que está sonando en todos lados. Pero esta de un año más va a ser la versión que hicieron mis amigos de Westwood. Donde está Carlos Rivera, Yuri, Manuel Medrano. Ah, yo lo había dicho en el disco de Navidad. Los Matiz, las Ventino. Y esta, Reik, en esta canción es la de... En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como el año en año. Cinco minutos más para la puerta atrás. Esa parte la canta Pandora. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la puerta atrás. Cinco minutos antes de la puerta atrás. Marineros, soldados, solteros, cazados. Dos amantes, amantes. Y alguno que otro cura despistado. Mar... Amantes, andantes. Y alguno que otro cura despistado. Bueno, escúchenla. Está buena la rola. Está Reik, está Pandora, está Manuel Medrano, Las Ventino. Está Matiz, está Natalia Jiménez. Carlos Rivera y todos mis amigos. Yo soy Carlos Rivera. Y él canta así. Tal vez fue mi falta de tiempo. Entonces, vean. Escuchen esta canción de la Shower Brother. Señoras y señores. Señoras y señores. Comadres y compadres. Es hora de irnos a la verga. Antes de despedirme les voy a decir. Cosas. No. Comadres, compadres. Aquí Daniel Sosa. Quiero aprovechar este año que va a acabar. Para decirles. Y sobre todo agradecerles. A cada uno de sus corazones. Por permitirme entrar en sus vidas. Creo que este proyecto de seguimos continuando. No sé cuánto tiempo lleve. Pero. Sin lugar a dudas. Fue de las mejores cosas que hice este 2019. No me refiero a un tema profesional. No me refiero a un tema. De. Ah, claro. Mi carrera y la proyección. No. Me refiero más a esta asociación libre de pensamiento. Que era el motivo principal del programa. Y esta cercanía que llegué a tener con ustedes. De una manera que no se esperaba. Yo no la esperaba. Y me siento muy bien. Porque no solo encontré una nueva audiencia. No solo encontré un nuevo público. No solo encontré gente chida. Encontré. Muy buenos corazones. Gente con muy buena vida. Pero a ustedes. Tú. Tú que estás escuchando esto. Tú que estás escuchando esto. En tus audífonos. En tu celular. En la compu. En la tele. En el coche. En el trabajo. En la oficina. Tú en usted. Vitacilina. Gracias. Muchas gracias. No sé cuántas veces te lo digan al año. O no. Pero para mí. Para mí, Daniel Sosa. Tú que estás escuchando esto. Eres más que una persona. Eres más que un view. Eres más que un like. Eres un oído. Y una oportunidad de cambio. No sé si te has dado cuenta. Pero tu presencia. En donde estés. Ya sea trabajo. Tu familia. Donde sea. Hace un cambio importante. Siempre le sumas algo a la sociedad. Encárgate de que eso que sumes. Sea algo que tú quieras sumar. Y que sea algo bueno. Yo te agradezco mucho por estar aquí. Por seguir oyendo. Y sobre todo por compartir muy buena vibra. No solo en estas épocas de Navidad. Sino cada puto lunes. Cada puto martes. Cada puto miércoles. Cada día. Y gracias. Por dejar de ser parte del problema. Y ser parte de una solución. Los quiero mucho. Y por más fuerte, pesado o culero que haya sido este año 2019. No se olviden. Que tú que escuchas esto y yo. Seguimos continuando. Bye. Bye.